La justicia alemana decide a partir de este martes la suerte de Carles Puigdemont, que sigue encarcelado en la prisión de Neumusta. Gracias a la visita del diputado Dieter Demme de la formación izquierdista Die Linke, sabemos que tiene miedo a ser extraditado y encarcelado en España. Este mismo político ha difundido una grabación en la que el exmandatario catalán afirma que nunca buscó la independencia por vías violentas. En los tribunales españoles, decía Puigdemont, hay muchos expertos que no apoyan la independencia y que dicen que aquí no hay caso, que es claramente un abuso, porque la rebelión implica usar la violencia y las armas. Y nosotros siempre hemos actuado y buscado caminos no violentos, al modo catalán, sin violencia. Es un compromiso profundamente enraizado en el alma catalana. Al tiempo que se divulgaban estas grabaciones, los abogados de Puigdemont han presentado un recurso contra el auto del procesamiento del juez Llarena, en el que se reitera que el día del referéndum no hubo violencia, aunque se reconoce que algunos ciudadanos pudieron haberse excedido. El mismo escrito denuncia que el auto de procesamiento compare con una toma de rehenes las protestas que se registraron la noche del 20 de septiembre contra los agentes de la Guardia Civil en la sede de la Consellería de Economía.